¿Sabéis esta gente que te pregunta si pudieras elegir en la vida que elegirías? ¿Salud, dinero o amor? Pues yo lo tengo clarísimo. Salud, porque ¿pa' qué quiero dinero y amor si ya gincalpoleo? En el hoyo de pocos me sirve. Hoy os traigo una serie diaria donde la salud es lo más importante. Hoy en Alacárters, centro médico. Una serie donde se aprende un montón de medicina porque cada caso lo explican fenomenal. Tanto es así que si eres hipocondríaco no te recomiendo que la veas porque te vas a notar todos los síntomas. Respira más despacio, mírame. Respira más despacio. Cada día se verán una serie de casos que se resolverán a la vez que veremos las historias de los personajes que intervienen y también las historias de los médicos, que yo no sé qué pasa en los hospitales. No sé si ponen la calefacción muy alta, pero siempre se están liando unos con otros. ¿Será eso? Sube muchísimo la tensión y no es precisamente de la sal, truanes. El daño moral provocado es tremendo. Ahora entiendo yo por qué los médicos escriben así como de ganao. Claro, no tienen fuerzas, tienen que guardar pa' tanto frote. Claro, vamos. Mira, mira el mar qué bonito, Yoyo, cómo se mueve el barco, mira. Os doy unos consejos a Alacárters de salud. Si vais al médico, que no os entre la prisa por entrar los primeros. Siempre hay que esperar un poco. De hecho, el otro día me vino una enfermera y me dijo ¿Es usted paciente? Digo, hombre, llevo aquí seis horas y media esperando. Un poco de paciencia sí que tengo. Y yo creo que lo que le pasa es que está traumatizado por algo. Siempre hay que hacer caso de lo que nos dice el médico, que es el que sabe. Por favor, no miréis vuestros síntomas en internet. Que si fuese por internet, estábamos todos arrojándonos con tierra. He conocido gente que ha mirado en internet y no es que le quedasen dos telediarios. Es que debía días. Y lo decía en serio. Lo decía en serio. Nunca automedicarse. Hay que seguir la dosificación que te prescriban. Automedicarse es divertido. Calla, hippie. Que eso que te tomas tú no te lo da el médico. Y eres médico, no puedes hacer eso. Siempre es mejor prevenir que curar. Hay que llevar una vida sana y con ejercicio. También tomar cinco piezas de fruta al día. Es que a mí a partir de la segunda sandía se me hace bola. Déjalo, que es que no lo has entendido. En caso de que nada de esto funcione, acudan al centro médico más cercano. Así que ya sabéis, si queréis disfrutar de una serie de ficción muy saludable, es muy sencillo. Hay que entrar en rtube.es barra la carta y buscar centro médico. Os voy a recetar un poquino de la carta cada ocho horas.